Dos adultos y un niño de 5 años fueron asesinados a balazos la noche del viernes en San Buenaventura Pecaltzingo, Junta Auxiliar de San Martín de Xmelucan, Puebla. Reportes policíacos indican que el ataque ocurrió aproximadamente a las 21 horas, cuando un hombre disparó contra una familia que viajaba a bordo de una camioneta Expedición color blanco, en las calles Reforma y Guadalupe Victoria, cerca de la secundaria técnica 89. Las víctimas son un hombre y una mujer de entre 30 y 35 años, además de un menor de 5 años. Policías estatales y paramédicos de Cruz Roja llegaron al lugar y confirmaron que en el interior del vehículo particular había un hombre en el asiento del conductor, una mujer en el del copiloto y un niño de 5 años que estaba en el asiento trasero, luego de confirmar que las víctimas ya habían fallecido, peritos acordonaron la escena del crimen y se dio parte a las autoridades ministeriales. Elementos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de reunir indicios y levantar los cadáveres de las víctimas, quienes hasta el momento no han sido identificados. Reportes de medios locales afirman que las autoridades aún desconocen el móvil de este